hembra mejora de Perú con sus 5 perillas acá están las chips de 8.9 y 10.7 ya comen, comen su alimento balanceado y comen a ahorrar su promotor hembra mejora de Perú amamantando sus 5 perillas tienen 2, 3 perillas de necitas las quedas consumiendo panjita con choclo aquí están sus 5 perillas 1, 2, 3, 4, 5 el ama Perú, agua, ya está granca jamero julio 2015 hembra Perú primeriza 5 perillas la mejora de Inca amamantando sus 3 crías de una semana próxima la mejora de Perú con sus 4 crías con sus 4 crías con sus 4 crías papá andino madre Perú hambre mejora de Perú en el año 2015 en el año 2015 en el año 2015 hembra mejora de Perú con unos 10 días de necitas con unos 10 días de necitas 10 días hasta amamantando consumiendo su panjita su choclo y su bonito balanceado hembra mejora de Perú con sus 4 crías recién nacieron anoche recién nacieron anoche aquí están con una mambrica aquí están recién nacidas aquí están y aquí está su mamá y aquí está su mamá aquí está su mamá hembra mejora de Inca con sus 3 crías con unos 7 10 días de nacida un cuarto de 3 ahí están las 3 crías hembra mejora de Inca con sus 3 crías con unos 7 días de nacida parto de 3 ahí están las 3 crías hembra mejora de Inca Mejorada Perú, 3 crías de unos 7 días nacidas, 3 machitos, 2 íntis, Perú, Madre Perú, Paínti, Hombra Perú, Aúna. Mejorada Andina, 3 crías de unos 8 días, Paínti, Madre Andina. Mejorada Andina, 3 crías de unos 8 días.